¿Va a sacar un legendario? ¡AdSolf! ¡Contra Silver! ¡Esto no me lo esperaba! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal de Just To Get A Finish. Y bienvenidos al capítulo cuarenta y nueve de Pokémon Gear Go Random Locker. Y bueno, vamos a continuar con esta serie del random lock extremo. Como ya he dicho, no voy a continuar la serie de casos cerrados por multiple strikes, si no me dejan conectar las ediciones que han tenido y demás. En el día anterior le he comentado todo lo que ha pasado. Así que yo, pues es como una desilusión más que nada, ¿no? Porque no es justo lo que haces. Así que bueno, vamos a hacer este viernes o la semana que viene, el viernes, ¿vale? Como hacíamos con casos cerrados, pero lo haremos con un solo vídeo, ¿vale? Porque nos ha dicho que haga una parodia, un vídeo, el señor Trindul Lag YouTube por siempre. Que me ha dicho que reacciona el canal de JoeFetTV por el vídeo de Mr. Best de Don Bestia. Así que bueno, a ver, reaccionaré a uno y ya está, ¿no? A ver, uno, dos, probando, esto de donde somos el director. El de hoy va a ser un programa excepcional, ya que tenemos el honor de contar con la presencia del Team Rocket. Así que si me haces la elección, vamos a comenzar el programa. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a interrumpir mi imitación? ¡Otra vez tú! Dian 3. Siempre tienes que meterlo en la nariz de los planes del Team Rocket. De acuerdo, esta vez sí que me pienso dar tu elección. Aquí tenemos al señor Petrel, vamos allá. Seis Pokémon, ¿eh? Primer Voltor. Espíritu Defensor. Me subo la Defensor. La tengo como especial, como salvador. Vale. Fue tú. Pues.. Vale, pues... Hay más assistente en los Major y se benefician las personas que queman las muestras ¡Suscríbete al canal! ¡Achol! ¡Bueas Tóxicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voltor! ¡Quedan 3 pokés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, me quedan dos Pokés, Zenred, ahí está, golpe de roca, vamos allá, le queda uno, mientras si no cambia de Pokémon, no me puede venerar, Nathlif, las pruebas tóxicas solamente afectan cuando cambia de Poké, ¿qué? ¿será posible que me hagas pasar más apuros a mí? Vale, a ver, ¿una voltio? ¿Me aguanta ese golpe? ¿Esto está pasando realmente? Pues claro que sí, hermano, ¡hasta luego! ¡Señor Petra debilitado! Muy bien, te diré dónde está el director, escúchame bien, escondimos el auténtico director en el almacén subterráneo, ¿no sabes dónde está? Al fondo del fondo, y más al fondo, aún del túnel de Trigal, como soy generoso, te voy a darte la llave, deberías haber estado agradecido, escondimos el auténtico director en el almacén subterráneo, ¿sabes dónde está? Al fondo del fondo, más al fondo el túnel de Trigal, donde críos, como tú no podías llegar jamás. Bueno, pues ya tenemos la llave, así que vamos a ir al almacén subterráneo, pero vamos a pasar por el centro Pokémon, lo primero para curar a nuestros equipos. Ahí están. Vamos a ir a dar un buen video. Ahora vamos a ir a dar un gelado. ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! A ver, creo que luché con los de abajo, me parece, ¿no? ¿Recordáis? ¿O no? No hay nadie. ¡Se llora! Últimamente veo a algunos miembros del Team Rocket vestidos de negro, y he estado yendo de aquí para allá a toda Pris. Me preguntaba qué era lo que hacían. Decís que vos lo sabéis. Ciertamente sois muy fuerte. ¿Hasta podría hacer venir el Pokémon Legend? No, no he dicho nada. Con vuestro permiso me retiro. La madre que la empatía. ¿Qué me importa si te has perdido? Apareciste aquí y eres solo una víctima. Entramos al sótano del Team Rocket. ¡Sergi! Madre mía, de un toque, chaval. Lo ha reventado. Seguro. Te crees genial, ¿verdad? Deben de tener hielo en las venas para enfrentarte al Team Rocket. ¡Alto ahí! No deberías bajar la guardia tan fácilmente. Querías encontrarte de nuevo con ese tal Lance, pero no lo he visto por aquí. Da igual. Puedo cambiar el orden de mis prioridades. ¡Así que prepárate para el siguiente paso! ¡Contra Silver! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Gaturn! ¡Hostia! Voy a cambiar. Directo. No sé si Monster, Pincitas... Vamos por Montevall. ¡Hostia! Esto no me lo esperaba, eh. Captur. Cosquillas. Esto le baja el ataque, ¿no? O sea, y la defensa. ¡Eh! ¡No afecta! ¡Corte vacío! ¡Hostia! ¡Y la defensa especial sube! ¡Literalmente me acaba de joder! ¡Literalmente me acaba de joder este Poké! ¡Vamos con Picitas a ver si aguanta este! ¡Metrogola! ¡Metrogola! ¡Falla! ¡Eh! ¡Golpe umbrío! Ya que no es del fantasma como Golpe Roca. A ver si este afecta. ¿Vale? ¡Vale! 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 El primero fuera. ¡Muffin! ¡Muffin! ¿Qué es eso? ¡Muffin! ¡Muffin! ¿Eso no es el... La mariposa esa? ¡Muffin! 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 Capazo de tener un Poké pequeño el... ¡Hostia! Tiene que haber dejado a Pincitas. HBO 5 Cabezas. Hierro. Aguanta, vale. Northwesto. El Straw Life. El Mond twins. Barrera. Lo afecta a la mitad. Con elanium les da igual. Pero bueno. ¡Si! ¡Ya las he hecho! H красивo... No me gusta. Que sube la defensa... ¡Wooan! Sedución que hacía, seducción que hacía, seducción que hacía. Baja mucho el ataque especial, pero si es que hace ataques físicos. Voy a probar con surf, aguantas, vale bien, fallas, cambio directamente, cambio, a warrior, en la tabla helada por Tenaza, a ver... Voltazo, vale, bien, eh, Tenaza. No, tengo que cambiar otra vez. madre mía, me está dejando contra las cuerdas va a pasar exactamente lo mismo que la otra vez va a pasar lo mismo que exactamente que la otra vez caballito aguantas bien hoja afilada, no me la juego vale, perfecto, bien crobat crobat voy a seguir luchando, son tres vale rayo aurora aguantas aguantas, bien vale tengo que cambiar del tirón aguantas rayo aurora vale, bien, no es muy eficaz fuerte roca vale, falla, bien vale otro más bueno, me está cambiando lo que es la defensa pero si yo le doy, está el capaco mío ya vale, tiene la planta afuera nivel 36 monster vale, caballito nivel 35 magnethon 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 aquí ya la suerte puede estar, no sé si de su parto o de la mía a ver, magnethon me quedan dos incienso incienso lento nada, yo sigo con golpe roca vale, a mitad bien es por agodón vale a toquecito chaval si, baja la velocidad ¿no? voy a atacar segundo voy a atacar segundo pero sigue atacando primero sigue atacando primero eso es por el incienso lento, ¿no? magnethon fuera vale Krabi sigo, sigo con este Krabi último poke pero bueno no hay que tomárselo tan a pecho rabia eh, ¿qué es rabia? ¿qué era rabia? el movimiento o sea a partir de la novena octava ¿no? rabia hace que si el usuario se debilita por un ataque directo del oponente ese movimiento se queda sin PP bueno tampoco es que me importe la verdad si te si me si mueres me la pena va corte vacío aguantas bien perfecto fuera ¿por qué? ¿cómo he podido perder? dice que usas un mejor Pokémon no lo entiendo ¿es verdad lo que dijo Selance? ¿que no cuido bien a mis Pokémon? amor confianza ¿eso es lo que me falta? ¿eso es lo que me impide ganar? no lo entiendo pero esto lo acaba aquí no renunciará mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo vale lo primero voy a guardar porque me ha costado muchísimo ese silver vale y ahora vamos a ir al centro Pokémon así que vamos allá voy a probar voy a probar a ya habrá me voy a probar a ya la Gracias por ver el video. Vale, y ahora vamos a ir otra vez al sótano a ver qué nos encontramos por ahí. La verdad es que Silve nos ha cometido casi... le ha faltado poco para destruirnos la vida esa. O sea... yo pensaba, digo, verás tú. Pero al final no. Una puerta se abre y otra se cierra. Seguro que no consigues llegar. Blastoise. A ver, si es nivel 23 de Blastoise no creo que le haga mucho daño, ¿no? A ver... Joder... Tendré que cambiar. Sí, que no le hace mucho daño, pero no me fío, tío. Vale... O seguimos. Vamos a seguir, va. No aumento el primer ataque, nada. Vale... ¡Oh, qué criticazo! Burbuja. Vale... Jogonazo falla. Aire afilado. ¿Fuera? ¿Fuera? ¡Rejijigas! Voy a cambiar directamente, es que... ¡A los brujos! ¡Es un legend! ¡Es un legend! ¡Es otro legend! ¡Otro legendario! ¡Ahí va! ¡No, picoteo! ¡Uy! ¡A mitad se ha quedado! ¡Bueno! ¡No es muy difícil de hacer su ataque hacia mi! ¡Y picoteo! ¡Listo! ¡Espinda! ¡Aquí sí! ¡Venga! 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 ¡Fuegonazo! ¡No! ¡Venga! ¡Casi! 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 ¡Paranormal fallas! ¡Y listo! ¡Caramba! ¡Perdí por mi decisión! Creo que lo que voy a hacer ahora es coger a Brujo y quitar el movimiento de Agomística y ponerle el del caballito, objeto, quitar y se lo doy, no a este no, se lo voy a dar a la nube, objeto, quitar y le doy a dar el de parte de experiencia, ahora este, ya da el Agomística que tenía, y el caballito, que le podemos poner, para psíquicos, para agua para planta, la cuchara a todos, no, vale, 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 ¡Otro legendario! Vale, picoteo A toquecito, chavales Que los legendarios Iba a hacer otra cosa Pero tengo que hacer picote otra vez Vaya Danza pétalo Aguantas Bien, es muy eficaz pero no hace mucho daño Ahí está Swamper Ahí está, tomad por culo un ataque Slaking 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 Es un golpe y un criticazo Vale, el nivel 34 Y piedad Piedad Te voy a dar piedad Vale, ¿qué es esto? Es una tos y esfera No me gusta Para que... Es para que el Pokémon se ha envenenado Era así, ¿no? La tos y esfera A ver Sí, que el que la lleva Pues... Resulta gravemente Envenenado Pero, a ver Será un Pokémon contrarrestante Abandonaron este proyecto antes de terminarlo Estoy buscando restos No me gusta No me gusta ¡Blazigan! ¡Blazigan! Bien, facilito Impresionante ¿A la nacer subterráneo? ¿Para qué quieres ir ahí? ¿Abajo no hay nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Te lías con tanta llave? Te controles secretas y me vences ¿Qué es? ¿Ariyama? Hostia, ¿eso que es? ¿Ehh... ¿Pullo dinámico era? Ah, no, Puyo Certero Vale, siguiente Poker Donphan Llueve hojas Ese hacía bastante daño Bueno, no muy eficaz por el nivel, ¿no? Ahí está Nivel 36 de brujo Oh, fallé Bien, una pista Cambia el orden al pulsar los botones Y cambiará la forma en que se abren y se cierran las puertas ¡Qué ingenioso, la verdad! Eso no lo sabía, claro Tú pruebas a pulsar botones Y claro Es como cambian la forma Porque como cambias la forma de abrir y cerrar los botones Pues obviamente va a cambiar la forma Que, que guay, que pista más buena Véatela En fin Bueno, pues nada Dejamos el vídeo por aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dad un fuerte like Suscríbete Que es gratis Y compártelo con tus amigos Nos vemos en el próximo capítulo con más Y nada Un saludito Y hasta el próximo vídeo, chicos Chao, chao Chau 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 Chau